Bienvenidos a este ciclo de charlas de sustentabilidad de medio ambiente que realizamos con mucha frecuencia los días miércoles y sábados a las 18.30 siempre con algún entrevistado de empresa, de industria, de tecnología y en este caso hoy vamos a hablar mucho de sustentabilidad sustentabilidad en la industria cervecera vamos a hablar con Vanessa Vázquez, gerente de sustentabilidad de cervecería y maltería Quilmes mientras esperamos la conexión les cuento que me parece que hoy en la charla de hoy hay mucha tela por cortar porque hay muchas acciones no solo de sustentabilidad en materia ambiental sino también social y seguramente a nuestra entrevistada que sabe mucho del tema les vamos a sacar algunos tips para poder replicar en otras industrias también tips para poder colaborar con las Pymes en este contexto de cuarentena y además porque es una apasionada en la sustentabilidad y lo está haciendo muy bien dentro de la industria cervecera así que mientras se conecta Vanessa Vázquez vamos, les voy a contar primero agradecerles a ustedes que están del otro lado la gente de Tech Radio que nos sigue siempre a Nico, a Recia, a Estefanía, a Geuna, a Vicky Musso agradecerles que nos acompañen y vamos a ir saludándolos despacito ahí estamos encontrándola a Vanessa la vamos a invitar para transmitir hola Vane hola, ¿cómo estás? ¿terminó la producción? ¿estamos? ¿todo bien? ya estamos, ya estamos buenas tardes primero Vanessa agradecerte este tiempo que nos das a Futuro Sustentable para poder abrir las puertas como quien dice de la empresa y contar acciones de sustentabilidad vamos a hablar de todo un poquito y alguna información vamos a tratar de también sacarte pero mientras la gente se conecta sacame una duda ¿cuántos años en cervecería y maltería Quilmes? ¿de la compañía? son 130 años no, no, y tuyos trabajando en la compañía ah, bien bien, los míos a 17 cumple este año en septiembre tenía, tenía dudas que eran un montón y la verdad que toda una vida dentro de la compañía ¿cómo empezaste ahí en cervecería y maltería Quilmes? y empecé trabajando en el área de asuntos corporativos en realidad primero empecé en marketing muy poco tiempo y pasé a los seis meses, un año no me acuerdo ya hace tanto que ya, viste, con el perdés pasé a asuntos corporativos, a relaciones institucionales trabajaba en comunicación externa con Gregorio Lescano que seguramente lo recordarás con Gregorio exacto y bueno y después de unos años aproximadamente tres, cuatro, dos, tres años tres años aproximadamente pasé dentro de asuntos corporativos en el área que era relaciones con la comunidad ¿no? y a partir de ahí trabajábamos distintas iniciativas más de responsabilidad social vinculadas a lo social y bueno luego sumamos medio ambiente después evolucionamos y fuimos hacia sustentabilidad trabajamos los objetivos nos planteamos esos objetivos los primeros objetivos de sustentabilidad como compañía ya pasaron muchos años en total ya tuvimos dos cumplimientos de objetivos y ahora estamos en el tercero que se cumplen que finalizan en el 2025 así que nada entusiasmados sumando una nueva plataforma nuevamente de impacto social muy vinculada a la comunidad muy interesante así que nada cosas que vamos seguramente a charlar durante este rato que estamos conectados primero vamos a agradecerle a toda la gente que se va conectando que se va uniendo a la charla y aparte decirle que si quieren hacer alguna pregunta y si yo puedo y la veo la voy a formular porque me parece importante abrir el juego también a todos los que participan pero tine a recorrer un poco estos 17 años rápidamente y encontré bastante digamos coherencia dentro de tu carrera dentro de la compañía porque casi toda la vez lo hiciste en materia social en institucionales y hoy sos la gerenta de sustentabilidad de una de las empresas más grandes de la Argentina y yo cuando vos no me escuchabas te estaba presentando decía que sos una de las personas que más saben el tema porque la verdad acompañaste el crecimiento de la compañía así que vamos a ir desahondando un poquito el temario que propusimos la verdad que ya llevamos confinados muchos días y se necesita mucha ayuda humanitaria para poder salir de esta pandemia y transitar esta cuarentena obligatoria qué ha realizado cervecería y maltería Quilmes como plan de ayuda cómo ha interactuado con la comunidad bueno en principio gracias por tus palabras y tu presentación la verdad es un honor poder tener esta conversación con vos y que la gente nos escuche así que muchas gracias por este encuentro y respecto a tu pregunta la verdad es que la verdad es llevamos 118 días de cuarentena de aislamiento preventivo en estos 118 días necesitamos trabajar muy fuertemente sobre las bases sólidas de lo que veníamos trabajando en la relación con la comunidad como te dije mientras charlábamos en el inicio la compañía este año cumple 130 años es una compañía muy vinculada a sus comunidades no solo vecinas sino estamos en todo el país somos realmente una agroindustria federal que estamos con cervecerías y plantas de gaseosa en diferentes provincias pero también con una red de distribuidores 179 distribuidores en todas las ciudades del país así que eso hace que tengamos un vínculo muy cercano con las comunidades y a partir de esto es que como te decía relanzamos una plataforma el año pasado de impacto social que se llama Valor donde nuestro objetivo es contribuir en el desarrollo de las organizaciones sociales para ayudarlos a reducir la inequidad veníamos trabajando a través de nuestros embajadores de Valor en el fortalecimiento de esas organizaciones a través de transferencia de conocimiento de gestión y llegó la pandemia de COVID y con él el aislamiento en muchos casos nos complica la vida pero en muchos casos también nos hace repensar y rediseñar estrategias me parece que por ahí fue ¿no? Exactamente y justamente después de esta introducción que me parecía que era necesaria porque también muestra de todo ese camino que veníamos haciendo la consistencia frente a un desafío que es tomado como una oportunidad una oportunidad para continuar estando cerca siempre centrándonos en las personas y cumplir nuestro sueño como compañía queremos unir a la gente por un mundo mejor y qué mejor oportunidad que la pandemia de COVID-19 si bien digamos es un desafío porque tenemos que trabajar de una manera diferente tenemos que mantener la distancia social tenemos que relacionarnos de otra manera tenemos que en lugar de hacer esta entrevista con voz presencial hacerla de esta forma pero es una oportunidad porque podemos charlar nos ven un montón de personas nos escuchan y podemos transmitir lo que queremos contar y también inspirar a otros ¿no? y a partir de eso es que decidimos pensar un plan de ayuda humanitaria para esas comunidades en dos sentidos que acompañaban el proceso de la pandemia primero la emergencia sanitaria estaba latente así que decidimos hacer alcohol cuando el alcohol era un bien que era muy escaso hoy si recuerdan en el principio de marzo no se encontraba alcohol en casi ningún lugar alcohol en gel alcohol para sanitizar entonces decidimos transformarnos y esto es me parece la gran palabra ¿no? es oportunidad para transformarnos somos una compañía con 130 años que con mucha agilidad decidió la cerveza destilarla en asociación con y colaborativamente porque la solución la encontramos junto trabajando junto a ellos Restinga que es una destilería una pyme de la provincia de Buenos Aires destilar nuestras cervezas para hacer alcohol y poder donar a distintas organizaciones ya donamos 200.000 botellas estamos entregando en todo el país 200.000 botellas de alcohol 200.000 botellas de alcohol la verdad que es un logro que nos llena de orgullo porque no solamente implica la producción esa transformación del proceso productivo sino también que se montó una una logística dedicada y conseguimiento específico para la entrega de las donaciones del plan de ayuda humanitaria integrada y trabajando de forma transversal con todas las áreas donde cada uno ponía su conocimiento para poder digamos ir enfrentando los diferentes desafíos que se iban presentando y obviamente también en alianza con organizaciones sociales como Cruz Roja que es muy importante también para poder llegar con más rapidez las entregas desde que recibimos el pedido hasta que es entregado esa solicitud de donación es en aproximadamente 48 a 72 horas hábiles con lo cual para nosotros también eso es muy importante porque en el medio de una pandemia las necesidades y las urgencias tal vez son muchas entonces la verdad que es fundamental y así seguimos hicimos donaciones de alcohol donamos elementos de protección en una primera instancia y también abordamos rápidamente las necesidades sociales nuestro restaurante en el parque que vos viniste en la inauguración a conocer se transformó rápidamente y diariamente hace 600 raciones de comida para entregar con el ejército argentino en barrios vulnerables desde el inicio desde el inicio de la pandemia y eso lo replicamos en otros restaurantes que tenemos y estamos haciendo donaciones de 1300 raciones porciones de comida en viandas para entregar a los barrios vulnerables la pata social tiene que ver con ayudar a aquellos que tal vez es un poco difícil cumplir la cuarentena entonces empezamos a trabajar en ese sentido después de unas semanas decidimos transformar uno de los ingredientes fundamentales de nuestra de nuestra compañía que es la que acordate que transformamos la cerveza digo partimos de esa certeza ¿no? que es la cerveza la transformamos en alcohol donamos agua que es uno de nuestros productos con nuestra red logística que se encargaba de llegar y abastecer a todos los comercios del país que se encarga de eso también hace las donaciones a los hospitales y a los centros de salud y a las comunidades que lo necesitan pero además también tomamos la malta de cebada la la molina hicimos una molienda en tres arroyos y en una panificadora en Merlo estamos haciendo diez mil panes por día para donar a comunidades la verdad que fue un proceso como te digo de transformación que es muy enriquecedor donde aprendimos muchísimas cosas donde trabajamos muy en equipo no solamente internamente sino con socios externos que nos permitieron dar esta solución y en el caso del pan ¿qué socios para que la gente entienda cómo pudieron armar toda esa logística y poder entregar diez mil panes diarios? ¿con quién hicieron lo que hicieron ahí en este caso? ¿con quién se integraron? en principio trabajamos por supuesto con todo nuestro equipo de agro y de la maltería para poder mover trasladar la malta de cebada que está en nuestra maltería entre desarrollos en el sur de la provincia de Buenos Aires ahí gracias al conocimiento del equipo de la maltería identificamos una molienda cercana que podía hacer el grano de acuerdo a la receta de un panadero entre desarrollos con el que empezamos a trabajar la panadería la francesa enviaron el maestro cervecero que ustedes normalmente publican y conocen por el maestro panadero y se tuvieron que acoplar a la receta del señor exacto pero lo trabajamos también con nuestro maestro cervecero Luis Dimota así que en conjunto dos maestros pensaron en esto así que eso es muy importante porque dos expertos trabajando colaborativamente y todos detrás de un único objetivo que es el bien común entonces la verdad que es muy energético ver como las cosas van pasando van pasando rápidamente te entusiasma muchísimo ¿no? trabajaron juntos el panadero de la francesa hizo la receta nos dijo cuáles eran las formas las mejores moliendas y eso lo llevamos a la panadería una panadería en Merlo que se llama Ice Dream es una panificadora en realidad ellos se encargaron de hacer la receta adecuarla para hacerla escalable ¿no? porque esa panadería pensaban en un producto más artesanal entonces Ice Dream hizo un producto de excelente calidad la verdad que es muy rico muy bueno con todos los valores nutricionales de la receta pero que nos permite tener 10.000 panes diariamente todos los días ¿no? en Merlo muy cerquita acá de la capital federal ¿la distribución volvieron a utilizar logística ustedes entendiendo que ustedes son expertos en distribución de productos? Sí la logística tanto para el movimiento de la cebada hacia la panificadora que lo hacemos una vez digamos y la logística diaria desde la panificadora hasta las organizaciones sociales en Quilmes porque la donación se hace en los barrios vulnerables de Quilmes es diaria y está hecha por operadores logísticos nuestros también nuestros socios de nuevo en esto estamos trabajando en conjunto y ahí hay un punto muy interesante porque también para llegar a las organizaciones sociales si bien nosotros estamos trabajando con un programa con valor como te decía en organizaciones del barrio de Villa Itatí y de Villa Azul también nos asociamos con Caritas con la red de comedores de Caritas Quilmes que nos permite llegar también al barrio organizaciones de Iapi y organizaciones de Solano que son distintas comunidades de Quilmes que tienen barrios vulnerables y que están trabajando diariamente con viernes para las comunidades que interesante esto que nos contás y aparte que vos dentro de tu currículum ya venías trabajando en el tema de comunidades conoces el tema pero que importante poder reaccionar rápidamente en esta época de cuarentena en esta época de pandemia donde hay mucha necesidad puertas afuera con la comunidad pero también entiendo que ustedes son una empresa que si bien es gracioso porque el nombre es de una comunidad de un municipio muy importante en el sur de la provincia acá Quilmes pero ustedes operan en casi todo el país y al operar en todo el país tienen muchas pymes digamos como proveedores tienen mucha relación con el sector de las pymes ¿cómo hicieron para poder no te digo solventar sino ayudar en este momento de cuarentena el desarrollo en este contexto con las pymes ¿cómo han trabajado de la mano de las pymes? Entiendo la pregunta porque ustedes tienen muchos proveedores y me parece que más de uno pymes han necesitado ayuda en este contexto de pandemia Mira la verdad es que uno de los pilares fundamentales no solamente es si lo dividimos en la compañía es la salud de los empleados preservar el empleo de los empleados directos e indirectos que forman parte son 130.000 empleos indirectos que forman parte de la compañía y en eso está el ecosistema digamos de cervecería Quilmes entonces dentro de ese ecosistema se trabajó con diferentes iniciativas por ejemplo una es ayuda a un restaurante es una iniciativa de Estela Artois donde los consumidores pueden comprar a futuro una comida en ese restaurante Estela Artois duplica el valor y el restaurante recibe esa compra recibe ese dinero lo mismo hizo Quilmes con distintos restaurantes bodegones restaurantes clásicos también tuvimos está vigente una iniciativa en el barrio donde se puede comprar los distintos comercios barriales pueden asociar subir a esa plataforma y poder utilizar ese sistema de e-commerce para poder vender todos los productos de ese negocio de ese punto de venta eso también es una forma de poder contribuir poder facilitar poder dar herramientas para que puedan digamos atravesar este desafío de la pandemia esta nueva normalidad que tienen para adaptarse otras iniciativas con pymes por ejemplo bueno el plan de ayuda humanitaria fue totalmente pensado articulado con distintas pymes que veníamos trabajando Restinga es una de ellas por ejemplo Ciudad Posible con el cual estamos trabajando la plataforma de PACA sin circular nos acompañó en el proceso para identificar a cuatro conciencia y poder hacer con ellos camas de madera plástica para donar en la emergencia sanitaria hicimos 600 camas que donamos para los hospitales de emergencia por ejemplo que se ven que se fueron tan conocidos y lo interesante de esto es que hicimos la donación de las camas pero pedimos que una vez finalizada la pandemia y la desinfección de esas camas correctamente puedan ser donadas a barrios vulnerables pues son camas de muchísima durabilidad esas tienen pensado una garantía de 25 años así que esas son algunas de todas las iniciativas que se fueron desarrollando y que no solamente están centradas en nuestro equipo sino también están centradas en todos los equipos de la compañía el área de ventas trabajando para ver cómo puede articular con los distintos puntos de venta y poder dar herramientas para poder que puedan seguir trabajando se puedan seguir operando y puedan seguir vendiendo o marketing con sus comerciales el primer comercial en el que protagonizado con Franchela que nos invitaba a todos a quedarnos en casa y a esperar al final de este aislamiento para poder estar juntos hoy con Brahma por ejemplo que tiene una identificación especial en las latas para cuando nos podamos juntar es muy buena esta promoción la verdad que cuando la vimos acá en casa es muy buena porque ya se venía practicando en algunas fiestas particulares con ponerle el nombre al vaso para que viste no te saque en el vaso pero en este caso es muy buena porque hay que tener mucho cuidado ahora con el consumo en latas que no se mezcle y es la mejor manera de identificación con los cifres de sticker ¿no? Sí, sí por ahora en ambas no podemos tener los encuentros pero ya empezamos a familiarizarnos con ese cuando podamos tener esa modalidad así que sí es muy interesante y así varias iniciativas que fueron o me estaba olvidando de algunas muy importantes por ejemplo el Killmash Rock Solidario volvió al Killmash Rock después de muchos años a transmitirse transmitir en streaming de forma virtual fue un Killmash Rock diferente pero fue un Killmash Rock muy interesante que tuvo más de un millón de visualizaciones y que tenía un objetivo de recaudar fondos para las familias de la música y para las familias también de los barrios vulnerables o Brahma Trap también con el objetivo de recaudar fondos para Fundación Sí para las residencias de Fundación Sí a aquellos chicos que están estudiando y hoy con la pandemia tal vez está un poco más difícil la situación así que la verdad que es es muy llena de muchísimo orgullo poder contarte todo esto contarte cómo se movilizó toda una compañía cómo trabajamos ágilmente cómo trabajamos transversalmente con un objetivo común para que como te decía el bien común ¿no? lograr cumplir el sueño hoy más que nunca este sueño de la compañía de unir a la gente por un mundo mejor se hizo se hizo material se hizo concreto lo estamos viendo ¿no? y es un compromiso a largo plazo también por supuesto qué placer escuchar esas palabras porque cuando lo dije en la presentación dije que eras apasionada de esto y cuando vos hablas de la compañía mirá que que loco ¿no? porque la compañía cumple 130 años pero los que tenemos la oportunidad de conocer la compañía son muchos jóvenes que la empujan es muy difícil ver gente mayor porque son todos jóvenes profesionales que tienen mucho empuje y que pueden entender mucho más rápidamente esto de la reconversión del cambio de dirección y lo importante de lo que vienen haciendo ustedes porque no te quise interrumpir pero más de una vez cuando uno te escucha hablar recuerda que ustedes vienen trabajando hace muchos años en el desarrollo con las pymes con los proveedores y en el desarrollo social entonces fue mucho más fácil entender el cambio de timón y esta reconversión porque ya la base estaba y el cambio de timón de la mano de gente joven porque vos sos muy joven y tu equipo es mucho más joven todavía son chicas y chicos jóvenes que tienen muchas ganas de trabajar en esto en la ayuda social y en el tema de la sustentabilidad por eso vamos a entrar también en un tema me parece que vos lo dijiste recién a la pasada porque hablaste de Ciudad Posible estuviste hablando de la gente de jurado y ellos trabajan mucho en el tema economía circular y la preocupación del reuso de los materiales y en ese caso creo que ustedes han sido pioneros en manejar ese tipo de conceptos porque hace años que venimos hablando con Vanessa Vázquez de economía circular entonces quiero que le cuentes a la audiencia que vienen trabajando en economía circular porque venimos hace años hablando de la vuelta a la botella del reuso contanos un poco que está haciendo Quilmes hoy en día en épocas normales y de cuarentena bueno un dato importante es el plan de ayuda humanitaria también tenía como premisa fundamental dentro de su estrategia y de su forma de pensar a la economía circular pensada desde el punto de vista holístico ¿sí? cómo podemos simular a la naturaleza y pensar en los recursos como recursos y a los residuos como subproductos y a partir de eso es que por ejemplo hicimos máscaras de protección médica con material reciclado y reutilizando los cascos de los cascos de obra la parte interior la usamos para hacer las pantallas y son unos cascos que no se mueven son muy seguros es un desarrollo de la universidad de Rafaela o por ejemplo como te decía las maderas plásticas o hicimos ecopuntos para la ciudad de Quilmes porque estaban con la crisis con la pandemia atrasando también una crisis en cuanto a los residuos entonces estamos trabajando en conjunto con ellos pero yendo a tu pregunta puntual de la economía circular nos gusta pensarla de esta manera en cómo podemos cuáles son nuestros recursos cómo podemos utilizarlos de la forma más eficiente posible generando un impacto positivo en las comunidades pero reduciendo el impacto en el ambiente porque es fundamental esto e involucrando a toda la cadena de valor ¿no? en este proceso involucrando a todas las áreas de negocio también de una compañía para generar valor de forma positiva ¿no? porque en definitiva somos una compañía entonces desde nuestros orígenes el envase de la cerveza es retornable el 80% del volumen de cerveza es retornable y por eso lanzamos en enero de este año una tarjeta de envases virtuales que te permite a vos poder ir a un punto de venta poder cargar que se llama vale poder cargar llevar los envases cargarlos en esa tarjeta y después poder comprar esos puntos de venta en enero hicimos un piloto en bar del plata un piloto muy exitoso que demostró que gran adherencia de la gente es de esta forma le das comodidad le das practicidad le das oportunidad y también le permite a ellos también ganar el precio ¿no? entonces y poder consumir comprar el litro retornable o el porrón retornable si quieren tener un consumo individual estamos trabajando para llevarla a distintas ciudades de Argentina a partir de los próximos meses así que la verdad que es una herramienta muy interesante para impulsar el uso del retornable como una gran herramienta para cumplir la economía circular porque el envase retornable se utiliza 29 veces es un dato muy importante que todos tienen que saber ¿no? y que para mil litros de cerveza necesitas solo 32 envases de litro entonces la verdad es que es un envase muy conveniente muy bueno para el ambiente ¿no te parece? sí aparte me parece y vamos a reforzar el concepto 29 veces se puede utilizar y ahí me sonreí porque en la charla vos hablaste de Goyo y yo ahora te voy a decir que con 29 se me vino a la mente Pablo Querol haciéndome la presentación de la vuelta del envase la verdad que es un excelente es un excelente número y estas cosas son las que inspiran a las demás industrias a las demás pymes y a nosotros como consumidores también ahí estoy diciendo que dicen que sos un buen ejemplo de la sostenibilidad y responsabilidad gracias por inspirarnos y generar valor compartir así que de esto se trata pero está muy bueno lo que dijiste que la gente entienda que ese envase puede hacer 29 vueltas y además que los puertos son molidos y vuelven a eso exacto una vez que vuelve a la fábrica del vidrio 100% se recicla y vuelve a convertirse en un nuevo envase eso también es muy importante gracias por agregarlo porque es fundamental y es una práctica sustentable muy sencilla a veces ser sustentable es bastante más sencillo de lo que podemos pensar simplemente tenemos que empezar de forma más simple pero también sabemos que los consumidores capaz que necesitan otros envases que van a un lugar compran en otro tipo de envases lata o las gaseosas en plástico y por eso estamos trabajando con Ciudad Posible somos parte de siempre para poder encontrar para poder trabajar en el fortalecimiento de los sistemas de gestión y poder trabajar en conjunto para enfrentar el desafío digamos de poder generar economía circular en los envases de un solo uso la verdad es que venimos trabajando hace aproximadamente un año es una experiencia muy satisfactoria que estamos digamos transitando y que tenemos que estamos aprendiendo muchísimo pero que también falta muchísimo por hacer entonces estamos en ese camino y ahí también estamos trabajando asociándonos con otros otras compañías para poder digamos encontrar una solución y un camino a esto pero sin dudas digamos es un trabajo que tenemos es parte de uno de nuestros objetivos de sustentabilidad que hablábamos hace un rato queremos que el 100% de nuestros envases o sean retornables y aquellos que no sean retornables contengan un 50% de material reciclado para contener el material reciclado tenemos que trabajar en la segregación tenemos que trabajar en los circuitos de los residuos así que estamos en ese camino ese es uno de los caminos y me parece que es uno de los caminos que el desafío es grande pero es el camino correcto pero vos hablabas recién de hábitos coincidís conmigo que tal vez este COVID-19 que no se lo deseamos a nadie pero bueno hay que transitarlo y hay que ponerle como quien dice el pecho nos va a hacer lograr cambiar ciertos hábitos de consumo y en esos hábitos que cambiemos de consumo puede ser beneficiado alguno de estas ideas que vos tirabas por ejemplo no consumir más en lata o ir más al vidrio que el consumidor también entienda que a la hora de elegir puede elegir sustentabilidad hay algo que vos dijiste muy claro recién la sustentabilidad está más cerca de lo que uno piensa porque a veces los que no están en esto se la complican y muchas veces es un cambio de hábito a mi criterio y quería saber si ustedes están también trabajando no solo el hábito puertas adentro que lo trabajan y lo elaboran todos los días sino con el consumidor más entendiendo que ustedes van a un público de joven para arriba ¿no? Sí ahí es tocaste un punto fundamental ¿no? porque justamente es hay que trabajar en la concientización hay que trabajar en la transformación el cambio de los hábitos y para eso nosotros como compañía tenemos una gran herramienta que son las marcas el poder transformador de las marcas hace posible los cambios de hábitos de los consumidores yo creo que los consumidores tienen que tener la posibilidad de poder utilizar los diferentes envases que son envases seguros que permiten cumplir la seguridad alimentaria que es muy importante en esto entonces que tienen que permitirse poder elegir pero también tienen que tener las herramientas para por ejemplo si eligen una lata poder hacer la segregación y que eso se recicle entonces eso es un escenario que estamos trabajando a 2025 a largo plazo pero por ejemplo en el cambio de hábitos tenemos el caso de Corona que justamente trabaja para la protección de los paraísos y para concientizar que el plástico no pertenece al océano porque la realidad es que el plástico no es el culpable lo responsable de esto la responsabilidad es de todos nosotros como consumidores y de las compañías también que utilizamos el material por supuesto no es que es toda responsabilidad de los consumidores pero nosotros también de llegar a la información de dar herramientas y ahí es donde creo que tenemos que trabajar en visibilizar en sensibilizar en mostrar cuáles son los distintos caminos las distintas herramientas las distintas opciones cuáles son las opciones que son que generan que son menor impacto ambiental como el retornable por ejemplo para que puedan elegir cuáles son las mejores opciones y que de acuerdo a las oportunidades de consumo también puedan tener distintas opciones qué lindo punto que tocaste recién con el tema de las marcas a mí me enloquece además del tema de los consumidores responsables que ya van a llegar y que ya van a exigir mucho más estándares no solo de ambientales sino de estándares de calidad también pero qué lindo punto que tocaste el de las marcas propósito yo siempre digo que el fanatismo a veces del consumidor por una marca puede ser la puerta de entrada a entender muchos conceptos que en el día a día capaz que uno no los mira ejemplo el plástico el tema del agua me encanta el tema de la marca a propósito y me parece que ustedes han sido uno de los pioneros empezar a trabajar el tema con Estela Artoa por ejemplo el agua sí con Estela Artoa trabajamos acceso al agua o como decíamos Corona o Quilmes con agricultura también con 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 cosas muy sencillas para el consumidor en Quilmes vos ves dentro de en la etiqueta en la etiqueta ves un tractor y ahí estamos hablando de agricultura de 1500 productores agropecuarios trabajando en el cuidado del suelo cuidado del agua trabajando con las prácticas sustentables la innovación y la tecnología para dar la mejor calidad de cebada generando un impacto económico muy importante para la Argentina la verdad es que creo que las empresas tenemos un rol muy importante un rol clave en trabajar a través de nuestras marcas en los cambios de hábitos ayudar a los consumidores en los cambios de hábitos creo que es un trabajo compartido ¿no? los consumidores tienen un rol las empresas tienen un rol el Estado tiene un rol y creo que tenemos que trabajar todos asociativamente colaborativamente para lograr esta transformación y las empresas tenemos un rol fundamental también en en esta pospandemia en en poder acompañar esta nueva modalidad poder acompañar a los consumidores con prácticas sustentables pero también en cuanto a la reactivación de la economía como vos decía a través de todas las pymes que forman parte de la cadena de valor así que la verdad es que las marcas las compañías los consumidores el Estado todos ustedes los comunicadores tenemos un rol muy importante un desafío muy lindo por delante porque yo también creo como vos que esto nos da una oportunidad de convertirnos en consumidores más conscientes de tener la información y de poder elegir mejor qué es lo cómo queremos consumir cómo queremos cómo queremos vivir digamos nuestro nuestro futuro creo que este COVID-19 vos lo decías viste que cuando escuchás un noticiero o un informativo sobre cómo se sale de esta cuarentena se sale entre todos colaborativamente se sale con el que cada uno ponga su granito de arena y me parece que esto es parte de lo que vos estabas mostrando que lo hacen en el día a día pero que lo entienden y es más fácil el tema es que ahora está también en el ciudadano en cada uno de nosotros de poder poner nuestro granito y decir quiero esto colaborar primero con el distanciamiento social cosa que se sufre a veces pero está en cada uno de nosotros está en cada uno de nosotros cómo nos cuidamos pero muy clave lo que vos dijiste recién está en cada uno de nosotros o en cada empresa para poder construir el mañana los valores hoy lo hablaba concretamente digamos tratando de cerrar algunos temas para esta charla con una colaboradora de ustedes que lo más importante que tenemos hoy es poder respetar nuestros valores y siempre entendiendo que del otro lado hay una persona que necesita respeto cuidado y por supuesto después están los otros valores que le tenemos que dar y que tenemos que asegurar educación alimentos pero lo primero es entre todos nosotros así que la verdad Vanessa te vuelvo a agradecer porque es un placer hablar con vos siempre que nos ponemos a charlar personalmente o en la radio nos podemos quedar horas pero bueno esto tiene un tiempo y además hay que entender que Vanessa tiene familia y que también le dedica mucho tiempo al trabajo esto es así porque ¿de dónde está transmitiendo usted hoy? desde Quilmes ahora desde casa sí yo soy de Quilmes sí 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 esto también para que muy cerquita de la cervecería y estoy a a tres cuadras vivo en Quilmes vivo cerca de la cervecería Quilmes la histórica cervecería estás todo el día pensando en Quilmes porque estás pensando cómo hacer crecer el sector de sustentabilidad de la compañía pero está muy bueno el empuje que lo contás por eso Vane en estos últimos cinco minutos quería que redondíes a ver si nos olvidamos de hablar algo que vos digas uy me olvidé de contarte esto o apuntarme si han cambiado los objetivos 20-30 de la compañía entendiendo que esta cuarentena o pandemia a algunos les tuerce el rumbo no no cambiaron para nada son compromisos que están asumidos asumidos públicamente con metas también con indicadores a cumplir año a año con lo cual no cambiaron en absoluto seguimos trabajando muchísimo en ese sentido a pesar de la pandemia ahora lo hacemos de forma eventual porque todos la mayoría estamos trabajando a resguardo solamente aquellos que están en la operación trabajan de forma presencial por supuesto con todos los protocolos y las medidas de seguridad pero seguimos trabajando para cumplir estas metas agregamos como te decía una meta de impacto social el año pasado que tiene que ver con trabajar para reducir la inequidad social que es algo que nos preocupa mucho porque poder cumplir el sueño de unir a la gente por un mundo mejor es trabajar para que el mundo sea un mejor lugar para vivir para todos entonces ¿cómo podemos trabajar para que sea un mejor lugar para todos trabajando por la prosperidad de la comunidad? sin dudas eso como compañía lo hacemos generando valor económico por supuesto desde el principio pero también generando oportunidades de empleo generando también oportunidades de integración de aquellas personas que tienen dificultades para poder estudiar para poder crecer para poder soñar con un futuro mejor entonces para eso está valor donde nuestros empleados dan sus horas su talento su conocimiento lo ponen en servicio de esas organizaciones y me gustaría como contarte un poquitito de valor que es un programa que nos llena mucho de orgullo porque son 10 módulos que desarrollamos en conjunto con la Universidad de La Matanza donde primero hicimos un diagnóstico conocimos que esta las organizaciones cuáles son sus dificultades cuáles son las prioridades con las que hay que trabajar y a partir de todo ese conocimiento desarrollamos estos módulos uno de los módulos es sobre perspectiva de género porque todas las líderes del barrio sí todas menos uno digamos son mujeres entonces tenemos que trabajar empoderamiento femenino para que puedan tener distintas herramientas desde perspectiva de género herramientas también de una política de violencia de género para poder trabajar la temática así que nuestros nuestros de la compañía están donando sus horas su tiempo pero sobre todo su pasión para poder llevarla la pasión y poder integrar y también poder aprender porque en esto es muy importante la humildad muy importante correr los egos y la empatía que es algo que me gustaría que como que también nos creemos que es muy importante que creo que nos va a dejar la pandemia también estos consumidores van a ser más conscientes pero también vamos a ser mucho más empáticos y creo que es momento de que nos repensemos que pensemos una nueva manera de relacionarnos y que nos centremos en las personas entonces los objetivos no cambiaron para resumirte son los mismos seguimos centrándonos en las personas seguimos pensando en unir a la gente con un mundo mejor seguimos pensando en productos nuevos innovadores seguimos pensando en el poder transformador de nuestras marcas para para dar diferentes opciones a los consumidores con propósitos distintos porque sabemos porque sabemos que tenemos una gran responsabilidad de un rol muy importante porque somos una una compañía que genera productos de consumo masivo que lo eligen mucha gente no nos olvidemos también de consumo responsable estamos relanzando la guía para padres para acompañar a los padres en las charlas y en las conversaciones que tienen con sus hijos e hijas así que la estamos relanzando con un nuevo nombre poniendo en palabras con un nuevo formato así que pronto también vamos a poder contarte sobre eso así que estamos trabajando muy fuerte con sus objetivos muy en claro porque tenemos una mirada a largo plazo entonces no podemos cambiarnos Vanessa la verdad que maravillado cada vez que hablo contigo porque varias veces repetiste somos una compañía y eso quiere decir que te sentís muy parte de la compañía y cuando somos es porque son un grupo y habla de de la cooperación de la colaboración de que en grupo sale pero también estoy acabando en nombre de 6.000 personas que trabajamos de la compañía realmente esto no podríamos hacerlo nadie solos yo que lo conozco lo siento así pero también dijiste varias veces la palabra empatía y la verdad que cuando hablo con ustedes desde cualquier sector están tratando siempre de ser empáticos con el consumidor con el proveedor con el que se relacionan y yo te voy a decir algo que capaz que no te diste cuenta o capaz que te diste cuenta y no lo quisiste decir al aire yo voy para mostrar el cariño que te tengo y la verdad la linda relación que tenemos no sé si te acordás de esta camisa ay mirá no la llevo a ver sí 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 pero me di cuenta por esta camisa me la regalaste vos por supuesto que me quedaba más 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 justa ahora estoy muy flaco con mi temita de salud pero me la puse porque era una manera de mostrar el cariño que hay hacia ustedes hacia la empresa y esto marca también cómo son ustedes siempre tratando de estar a disposición de los medios de comunicación de los proveedores de la comunidad del puertas adentro y me parece que es la única manera como vos dijiste de construir un mundo mejor así que felicitaciones por tus palabras felicitaciones porque seguís creciendo dentro de la compañía y en otro momento vamos a hablar de sustentabilidad de energías renovables de temas ambientales que también tiene la compañía un montón pero me parece que había que hablar y que tenemos un montón de novedades ¿no? también para contarte seguramente así que estamos trabajando a la gente de prensa que la verdad también y lo dije hoy y lo voy a decir en público tenés una de las personas más maravillosas que hay en prensa en la Argentina que es Mechi Bresa sí, totalmente es maravilloso y eso marca también de las personas que hay dentro de la compañía así que agradecerle a tu equipo de prensa agradecerte a vos y seguramente en algún momento estaremos no da la distancia así poderte dar un abrazo y decirte gracias porque sos una señora de la sustentabilidad con todas las letras muchísimas gracias gracias Pablo la verdad que te queda muy bien la camisa así que gracias gracias por los momentos compartidos que tuvimos en nuestra historia por este momento diferente y seguramente por los momentos que van a venir ¿no? vamos a volver a encontrarnos a brindar tomar una cerveza en el parque ya estamos organizando esos encuentros para cuando podamos así que nos vamos a reencontrar seguramente y gracias realmente muy interesante la charla bueno muchísimas ahí había un poquito de delay muchísimas gracias Vane muchísimas gracias gracias